Tomaron la cocina del emblemático Club Cienfuegos, 11 equipos de 3 integrantes asumen un mismo desafío, reinterpretar un menú tradicional cubano, tamal en cazuela, ropa vieja y cascos de guayaba. Venidos de sucursales de la empresa extrahotelera Palmares en Pinal de Río, La Habana, Artemisa, Matanzas, Santi Espíritus, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba y Cienfuegos compiten para representar a su empresa este año en las Ferias Internacional del Turismo y Gourmet Varadero. Renombrados como los chefs del Tropicana Capitalino o los del Santiago, combinan sabores con decoración y estructura en platos a los que agregan su creatividad, como este tamal con aderezo marinero, homenaje de los cienfuegueros al cumpleaños 205 de su ciudad. La sucursal de esta provincia, elegida por sus resultados gastronómicos y comerciales en 2023, acogió este concurso sabor cubano. Esta comida cubana estilizada, estilo gourmet, que tiene sus características, una tercera dimensión, buscando elevación, altura en los platos, espacios en blanco. Ahora, importante que el sabor estuvo presente en estas elaboraciones, que son platos cubanos que están normados internacionalmente. El tamal en casuelas lo hicimos entre texturas, lo hicimos empanado, lo hicimos el tradicional, lo hicimos crujiente. Y en el casco de guayaba, así lo trabajamos, con gelatina neutra, queso crema, el mismo casco de guayaba batido en esta mezcla, crema de leche reducida. Se ha visto claro en los resultados de la calidad de los platos que hay. Siempre hay sus deficiencias, siempre hay que agregar, siempre hay que buscar, aquí hay promesa, aquí se puede, y existe la voluntad de querer hacer cosas lindas en la cocina. Y la cocina es un taller de creatividad. Bajo el escenario que estamos viviendo, eso requiere innovar, eso requiere ponerle imaginación, y ponerle mucha técnica a lo que estamos haciendo. No hacemos nada con tener un plato muy bonito, sabroso, pero que no sea factible económicamente. Entonces tenemos que combinar ambas cosas. Para elegir al barman entre ocho contendientes, las pruebas comenzaron con la exposición en idioma inglés, a la que siguió reinterpretar un cóctel clásico cubano, el Habana Special, sin perder su esencia. Hice una maceración del mismo licor de marraquino con jengibre, combiné el jugo de piña con jugo de maracuyá, mantuve el ron Habana Club tres años, y hice un aire de piña y albahaca para darle una textura diferente al cóctel. Lo que se trata es de rescatar todo este movimiento de la cortelería, de la gastronomía cubana, que tiene mucho valor. Los cubanos siempre fuimos pioneros, fuimos los que hicimos los mejores cócteles del mundo. La reñida LIT premió a las sucursales Centro de la Habana y la Cienfueguera, mientras que en coctelería un camagüellano representará a la empresa extrahotelera Palmares en los dos eventos más importantes del turismo en la isla este año. Ismari Barcia, Notisur.